Voy a dejarle mi vestidura, mi perchero, imaginarme, este, porque me pueden... Sí, solo lo que se puede decir, sí, sí. Me pueden multar y hasta arrestar, como diría mi... Bueno, tampoco, no, no digo nada. Este, pero, sí vamos a tener que seguir hablando de la democracia. Se tienen que acabar los fraudes electorales. Por siglos no ha habido democracia en México. Es de los países del mundo con más atraso en materia de democracia. Es el país con más fraudes electorales en la historia. Entonces, tenemos que heredar a las nuevas generaciones. Un país democrático. Y todas las formas de fraude. No solo aplicaban el relleno de las urnas, o el acarreo, o la entrega de dinero, sino falsificaban actas en los cómputos. Y últimamente, el fraude cibernético, que lo aplicaron en el 2006. Un diplomático, Sarucán, en el 2006, junto con el cuñado de Felipe Calderón. Y de Branto. Se llamaba. Y de Branto. Se llamaba. Y queremos que se termine. Y que las autoridades electorales sean imparciales. Que no estén de lado del Partido Conservador, como sucede hasta ahora, desgraciadamente. No me pueden acusar de que estoy violando la ley, porque estoy hablando del Partido Conservador, que no tiene registro. O Salinas es del Partido Conservador. No, ¿verdad? Es de otro partido. ¿Diego Fernández de Ceballos es del Partido Conservador? No, es de otro partido. ¿Dieva los Sáenz es del Partido Conservador? ¿Claudio X. González es del Partido Conservador? No. Entonces, se tiene que evitar el fraude electoral. Y el manejo del fraude también en medios de información. Bueno, el fraude electoral que se comete en el grupo de intelectuales orgánicos del régimen corrupto, porque ellos son los que avalan el fraude.